Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros días espirituales, seres de luz, para las almas llamas gemelas en el aquí y ahora. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort. En el aquí y ahora, mensaje para las almas llamas gemelas. Guau, me encanta. Dios, ahí está protegiéndote, ahí está dándote la paz interior, aquí está que te dice, confía, confía en ti, divino masculino, divina femenina, confía en tus dones mágicos, confía en tu intuición, confía en lo que está destinado para ti. Me está llegando, dicen, ¿cuándo vas a ser feliz? ¿Cuándo vas a sonreír? Cuando uno es pequeño, uno dice, ¿cuándo sea niña? Bueno, ¿cuándo sea grande? Bueno, ¿cuándo me case? Bueno, ¿cuándo tenga hijos? Cuando tenga un nieto, ¿en qué momento divina o divino masculino vas a ser feliz? Es el aquí y ahora, disfruta. ¿Quieres irte de compras? Ve. ¿Quieres comprarte, no sé, estudiar karate? Me está llegando aquí, estudiar karate, pues ve, inténtalo, aprende. Me está llegando aquí una divina femenina que tal vez le gusta leer demasiados libros. ¿Qué estás esperando? Hazlo ahora, hoy, hoy. Me está llegando también alguien que a lo mejor le gusta bailar, tal vez el jazz, me están diciendo. Bueno, veo a alguien aquí que quiere bailar. Bueno, pues hazlo, éselo, hoy, aquí y ahora, este instante. ¿Qué quieres pintar o decorar tu habitación? Hazlo, divina femenina, divino masculino. ¿Qué quieres aprender hechizos? Pues hazlo. ¿Qué quieres saber hasta cuántos dones méxicos tienes? Hazlos, hazlos. Que a lo mejor eres, no sé, te gustan los animales. A lo mejor eres, este, ¿cómo se llama? Veterinaria, veterinario. O tal vez simplemente quieres darte cinco minutos de spa. Pues está bien. Date tus cinco minutos para ti. Tienes que aprender en el aquí y ahora, que es cuando tenemos que disfrutar. Que hay un problema, bueno, aprende. ¿Qué es lo que tienes que aprender del problema? Que cómo me voy a ir de vacaciones, que cómo voy a disfrutar. A veces solamente se necesita un paseo. Un paseo que relajes la mente, que relajes tu espíritu y tu cuerpo. Y entonces puedes retomar mejores cosas. Puedes tener mejores decisiones. Puedes tener como estoy de regreso. Yo soy, o sea, yo soy. Con más firmeza, más valentía. Y espero que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres. Gracias.